Hola, soy Mr. Lowry y tenemos el mismo objetivo que tuvimos ayer. Es otra vez 3.9 DI. Analizaremos un texto de no ficción y identificaremos la idea principal y los detalles que la apoya. ¿Estamos terminando con este cuento, amigos extraños? Cuando yo estaba viendo las respuestas en el formulario de Google ayer, me di cuenta que algunos niños se estaban confundiendo un poquitito con la idea principal en cada página, porque recuerdo que yo estaba diciendo que se puede encontrar o puede usar los títulos muchas veces en los parafos. Pero niños están poniendo nomás el pez payaso y anémona de mar como la idea principal, pero eso no es. La idea principal es que uno ayuda al otro. O se puede decir que los dos se dependen entre sí. Porque esa es la idea principal de este texto completamente, es que los animales trabajan juntos para sobrevivir. Animales que no son iguales. Entonces aquí es que el pez payaso ayuda al anémona y el anémona ayuda al pez payaso. En los detalles se deben poner cómo se ayudan. Entonces, en este caso otra vez, el rinoceronte y la garcita bullera. La idea principal es que el rinoceronte y la garcita bullera se dependen el uno del otro. Los detalles deben ser como, por ejemplo, el rinoceronte no escucha bien. Y tampoco, lo siento, es que no se ve bien. Está en ese zacate muy grande. Pero este pájaro o ave que está en su espalda puede ver y puede picotear al rinoceronte cuando los leones están acercándose. Y después El ave come los saltamontes que están en el césped. Entonces se puede ser el guardaespaldas del rinoceronte. En esta página fue el camarón ciego y el gobio también se ayudan entre sí. Puede decir que el camarón no se puede ver. Entonces no se puede ver los depredadores cuando vienen. Este pez no sabe cómo cavar agujeros. Entonces el camarón ciego hace los agujeros donde este pez se puede esconderse. Y también cuando el camarón se pone cerca de este pez se puede saber cuándo se tiene que huirse de los depredadores que vienen. En este caso el avestruz y la cebra otra vez se ayudan uno al otro. Entonces se puede decir que esta idea principal del avestruz y la cebra dependen uno al otro. Los detalles. Esta vez esos cebras tienen buenos oídos o pueden escuchar muy bien. Pero no se ve muy bien. Están más bajos. Estas avestruces más altos tienen vista increíble. Entonces se pueden ver muy bien. Entonces ellos las cebras se puede escuchar los depredadores o leones cuando vienen. Los avestruces los pueden ver con sus cuellos largos y buena vista. Otra vez voy a leer estas partes y también para los niños que no tienen los libros en español. Se pueden usar se pueden pausar el video y leer solo si quieren. Pero vamos a tener las mismas preguntas como el otro día. Les estoy diciendo cuál es la idea principal. Los dos animales que están en el título ayudan al otro. Pero se tiene que poner los detalles para explicar cómo. Entonces en esta página dice los palarropos rojos siguen a una manada de cacholetes que naden mar adentro. Mar adentro significa muy lejos de la tierra. Las aves revolotean sobre el agua y esperan a que alguna ballena salga a respirar. En cuanto una ballena sale a la superficie, las aves se posen en la espalda y comienzan a buscar parásitos en las grietas y cortes de la piel. Librarse de esta plaga hace que la ballena se siente mejor. Y el palarropo disfruta de una comida sabrosa. Pero las aves tienen que comer deprisa porque después de largar el aire, la ballena respira, golpea el agua con la cola y vuelve a sumergirse en las profundidades del océano. Otra vez, debe decir cuál es la idea principal. Y cuáles son los detalles que apoyan esta idea principal. Las hormigas coloradas y la mariposa hormiguera de lunares. Cuando las hormigas coloradas hallan un tipo particular de arruga, se la llevan al hormiguero. Ahí le hacen cosquillas en la panza hasta que comienza a gotear una especie de miel que agrada mucho a las hormigas. A cambio, éstas la alimentan todo lo que la arruga puede comer. La arruga vive a salvo en el hormiguero durante once meses, donde se alimenta y se convierte en pupa. Por último, emerge como una mariposa hormiguera de lunares. Agita las alas y se va volando. Pronto las hormigas irán a buscar otro orruga. Otra vez, cuál es la idea principal y cuáles son los detalles que la apoyan. El cangrejo ermitaño y las anémonas de mar. Otra vez con esos anémonas que son estos animales que parecen plantas, pero no son y son venenosos. Cuando un cangrejo ermitaño necesita una nueva casa, busca una concha marina vacía, se muda dentro y encima le pega anémonas de mar como protección. Los tentáculos con los que pican las anémonas ayudan a los pulpos que adoran comer cangrejos hervitaños. Hay un pulpo aquí en esta ilustración. Las anémonas no caminan, así que el cangrejo les proporciona transporte a nuevos lugares para alimentarse. Y como los cangrejos son desprolijos para comer, siempre quedan restos de comida que las anémonas aprovechen. Entonces los cangrejos dejan restos de comida. Ese es un pulpo. Esas son las anémonas que parecen plantas. Ese es el cangrejo que cuando crece se muda a otras conchas de otros animales. Esos son los cangrejos que se pueden ver en muchas tiendas de mascotas. Los impalas y los babuinos. En el abrivadero, una manada de delicados impalas se mantienen cerca de un grupo de recios babuinos. Los impalas usan sus excelentes sentidos del olfato, oído y vista para detectar peligros. Entonces esas son las impalas. Son como venados. Esos son los babuinos. Que son recios, son fuertes, son monos. Si los impalas noten que se acerca un depredador, danzan agitados. Eso alerta a los babuinos que muestran los colmillos y gruñen para ayuntar al atacante. Entonces, espantan a los depredadores cuando los impalas los notan con sus sentidos de olfato y oído y vista. Pero me pregunto, ¿qué ganan los babuinos en este caso? El ratón de campo y los escarabajos. Para la noche, el ratón de campo corretea por la selva en busca de comida con escarabajos que se aferran a su pelaje y cabeza. Pero al ratón no le molesta porque los escarabajos se comen las pulgas que infestan su piel. Durante el día, mientras el ratón duerme, los escarabajos se bajan y comen los insectos que están en la madriguera del ratón. Los escarabajos siempre están bien alimentados y el ratón y su casa están libres de insectos que pican. Tienen insectos que son escarabajos, pero no tienen los insectos que le pica la piel. Interesante. El hipopódromo y los picabueyes y el labeo negro. Entonces, en este caso, la idea principal será un poco diferente. Porque hay dos animales, me parece que están ayudando a este hipopódromo. Dice el hipopódromo. No se puede limpiar solo. Así que se mete en el río y espera a que los picabueyes se le posen en la espalda. Estos pájaros lo picotean y se comen las garrapatas y otros insectos molestos. Mientras tanto, debajo en el agua, los labeos negros devoran todo lo que esté adherido al cuerpo del hipopódromo. Cuando ya no quieren parásitos, el hipopódromo duerme una siesta en el barro fresco. ¡Qué rico! Ok. Esto es todo. Por favor, conteste las preguntas en el formulario de Google en mi Google Classroom. Nos vemos pronto. Bye.